Así que, señoría, vamos a cuidar a nuestros profesionales, vamos a disminuir el tabaquismo, vamos a proteger el clima, vamos a promocionar la salud mental y pueden contar todas las comunidades, todos los gobiernos con este ministerio para reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud. Ahora solo queda saber qué quiere ser las derechas, qué quiere ser el Partido Popular de Mayor, si quiere estar de la mano de los que queremos reforzar el Sistema Nacional de Salud o si quiere estar de los que quieren seguir horadándolo. Muchas gracias.